El equipo de J4 Ríos Exactamente Aquí está la visita señoras y señores Igual que el cuarteto arbitral Lo tenemos al equipo Désit Nombre a apellido el número Al equipo de Bacelos 1 Ignacio Pietro 2 2 Francisco de Julio 3 Ramiro Ríos 4 Juliano Seca ¡Está bien! Muy bien chicos ¡Bien! 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 ¿Estás vos acá? ¡Uy! ¡Está alto! ¡Ohhh! ¡Bien! 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 Elaine 9 minutos Vamos Buena maniobra Suguido al 7 Seguido al 7 Estabamos al aire Increíble jugada eh Estabamos seguido Bien lo hizo Bien, perfecto ¡Ahhh! ¡Vamos, antes de que no! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Cortero, Buggini! ¡Por el empate contra Hoopton! ¡Control, que se le paga! ¡López se perdió la visita, la lista! ¡Bien! ¡Está bien! Tremendo... Compartan los gacitos, los dos por ahí... ¡Cá es gracioso! ¡Denzo! ¡Está dando alguna muestra! está subiendo bueno señoras y señores muy bien acá va a saltar a la cuerda tiro larga y a escapar y a correr y ojo que estamos en estado y va venga eh un paro para el área ayy señoras y señores doble amarilla y 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